Eres muy bonita y chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí o sí o no La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Eres muy bonita y chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota leguas Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu gol muy chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí o sí o no, o no, o no, si Desde cuando que no, desde cuando que sí o sí, o no, o no, sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Eras muy bonita y chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota leguas Y ahora andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu cual muy chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, no, sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, o sí, o no, no, sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Oye! La picaré, no la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, no la picaré 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 Gracias por ver el video.